Montado en mi burrito, vengo del norte a la capital. Montado en mi burrito, vengo del norte a la capital. Y traigo en mi alforjita la ricochita y ronre queman. Y también traigo a mi cholo que si lo dejo me va a engañar. También traigo a mi cholo que si lo dejo me va a engañar. No importa que se me muera llegando a mí, me lo voy a enterrar. No importa que se me muera llegando a mí, me lo voy a enterrar. Ven, 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 mi amor a bailar. Ven, 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 que quiero gozar. Sacando tu pañuelita, rompiendo el suelo, te quiero ver. Cómo se baila el rey, que hay nueve y cae en pimente. Ven, 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 mi amor a bailar. Ven, 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 te quiero gozar. Sacando tu pañuelita, rompiendo el suelo, te quiero ver. Cómo se baila el rey, que hay nueve y cae en pimente.